¡Hasta la comandante Briggs! ¡Debemos recuperar el arca! ¿Quiénes están llevando la alarma moldeadora? ¡Naves a toda marcha! ¡Debemos darles fuerte y rápido! ¡Biggs fuera! ¡Recibido 6-4 en camino! ¡Woo! ¡Aquí vamos! Habla el Capitán Ness del Brampton. Lo veremos en una plataforma de apoyo. ¡Escuadrón enemigo a la vista! ¡Fijen los Archers! ¡Son nuestros! ¡Dispárenle! ¡Foxdaw! ¡Foxdaw! ¡Misil fuera de rumbo! ¡Impacto 1! ¡Impacto 2! ¡Buen tiro! ¡Sí! ¡Confirmar impacto a todas las unidades traseras! ¡Llegamos en transporte! ¡Solo repásanlo! ¡Debemos alcanzar al Draconic! ¡Tengo a un hostil no identificado a las 11 en punto! ¿Qué demonios es eso? ¿Alguien quiere visibilidad? ¡Quieren para la derecha! ¡Quieren para la derecha! ¡Enrique! 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 ¡Muy rápido! ¡Los muertos! ¡Muy rápido! ¡Los hombres! ¡Puerted? ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Defundimos ¡Los muertos! Lo Naves de batalla Malta a las 10 en punto, protegiendo al Draconic. No podemos rebasarla. Cooper, necesito a un piloto a bordo de Malta para asegurar la cubierta. ¡Ya! Comandante Briggs, habla Blackbird, 6-4. Podremos llevarlo allá. Vete, necesitamos un lanzamiento rápido. Recibido, 6-4. Tú puedes, Cooper. Vamos. Cooper, prepárate. ¿Estás seguro? Vete. Confía en mí. Buena suerte. Bienvenido al 6-4, Cooper. Cooper, escucha. No podemos llevarte directamente a ese puente. No hay forma de pasar esos cañones. Te dejaremos en la popa y tendrás que hallar una forma de avanzar. ¡Contacto izquierdo! Cooper, voy a acercarme tanto como pueda sin estrellarme. Prepara tu salto. ¡Ahora! ¡Ve! ¡Espera, espera! Tengo que retroceder. ¡Espera! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡Bien, salta! ¡Buen salto! ¡Te vamos a cubrir desde aquí, Cooper! ¡Oye! ¡Hay un piloto de un enemigo dentro del 225! ¡Necesito seguridad aquí, ya! ¡Tiene un sujeto debajo de las escaleras! ¡Está dando la vuelta de la esquina! ¡Cuidado con tu izquierda! ¡Escarga a los atacadores! ¡Voy! ¡Cúbreme! ¡Atecadores conectados! ¡Habla Sigma Cuatro! ¡Atacando a los DIN! ¡Aniquilaste! ¡Buena! ¡Te vas a cubrir! ¡Muena! ¡Atención! 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 ¿Qué lugar está despejado? Comandante Briggs, habla el Braxton. Los cañones del Malta y ese titán volador nos están haciendo pedazos. Estamos en ello. Espera. Cooper está en camino hacia la batería principal de cañones de Malta. No sé si eso será suficiente. Cooper, apúrate. La unidad de salto está dañada. Abandonen la nave. Abandonen... Perdimos tractos. Mantenga la trayectoria. ¡Contactos! ¡Aquí en la plataforma de cañones! ¡Gracias a la SPO de 60! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se diversity espesar! ¡Es cerca de 100 metros! ¡Gracias a lahard! ¡Stype quem deja verse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!